Bienvenidos a Santificarnos en Pareja con Tony Gacel. La oración de Tobías y Sara. Mientras tanto, los padres habían salido de la habitación y cerraron la puerta. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, Levántate, hermana, y oremos para pedir al Señor que nos manifieste su misericordia y su salvación. Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Él comenzó así, Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por todos los siglos. Tú creaste a Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo. Y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste, no conviene que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. Amén. Palabra de Dios. Esta oración es una joya. Primero, alaban a Dios. Bendito seas Dios de nuestros padres. Y luego confiesan su intención matrimonial. Tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada. Él se casa para hacer una alianza de amor. Y piden misericordia. Y por supuesto que el Señor les da su misericordia. Una oración que podemos rezar todas las noches y nos dará muchísimo fruto. Más info en Facebook, Santificarnos en Pareja y en TonyGazelle.com Este micro te lo presentó EWTN, Radio Católica Mundial.